Seguramente has visto delfines haciendo acrobacias, bailando y saltando, pero ¿has visto delfines con patas? No, esas no. Estas patas. Pues resulta que un grupo de paleontólogos encontró esto. Y sí, aunque se parecen más a una hiena mojada, los simpáticos delfines, así como las ballenas y otros cetáceos, vienen de bichos que son más terrestres que marinos. Esto no es tan descabellado porque para los que no saben, ser cetáceo significa ser un mamífero adaptado a la vida acuática. Por lo tanto, ellos conservan características de mamíferos terrestres como los pulmones, de manera que salen a la superficie cada cierto tiempo a respirar por este huequito, que se llama espiráculo. ¿Y las patas qué tienen que ver? Veamos lo que encontraron los paleontólogos. Por allá en 1975, en Pakistán, hallaron el cráneo de una criatura que vivió en la tierra hace unos 50 millones de años. Su boca era alargada como la de un lobo, pero sus fosas nasales y ojos se asemejaban más a las de un cocodrilo, lo que indicaba que tenía una vida anfibia, o sea que podía vivir en tierra y agua sin problema. Tiempo después, encontraron otras partes de su esqueleto, incluidas sus cuatro patas, y se confirmó entonces que se trataba de un cetáceo primitivo. El nombre que recibió fue Paquicétido, y es de las primeras muescas de una adaptación al agua de estos mamíferos. Además, se han encontrado evidencias de otros arqueocetos. Así se llaman los antepasados de los cetáceos, como los ámbulosétidos, remingtonosétidos, y otros cetidos con nombres difíciles de pronunciar. Lo más curioso es que si comparamos árboles genealógicos, resulta una gráfica parecida a la de la evolución humana. Pero en vez de erguirse para cazar y correr, se encorva y la densidad de sus huesos aumenta para sumergirse y adaptarse a la presión del agua. El Paquicétido optó por nadar en vez de correr porque, bueno, porque quizás en el mar la vida es más sabrosa.